Es que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en vivo encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como una fior, con tanto amor, tanto amor, me diste tú, si me dices tú Y me marcho hoy, yo sé perder Yo me consejo una novia, allá en la vereda el chocho Y ella quiere que yo vaya a tocarle allá en el chocho Que fuera para tenerme un delicioso sancocho Y que después me llevaba a que conociera el chocho Y que después me llevaba a que conociera el chocho El chocho es amañador y bueno pa' producir Todo el que conoce el chocho, allá quisiera vivir Todo el que conoce el chocho Y que todo empezó como una simple amistad Ahora se convirtió, se convirtió en un amor de verdad Un amor que jamás me lo podrían aceptar Porque dicen que yo, porque dicen que yo No voy a saberte amar Pero que importa lo que diga la gente Que hablen y comenten Que eres otro amante Que me he conseguido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video